Disímiles actividades se gestan desde este palacio de la lectura. Yudenia Tartabul Beitia, especialista de programación en la institución, declaró a la agencia cubana de noticias que destaca el encuentro desde el portal. La iniciativa a efectuarse los segundos sábados de cada mes a la entrada del centro consiste en la promoción del fondo bibliográfico de las diferentes salas, comenzando por la infantil juvenil en julio. Agregó que se divulgará el quehacer del Salón de Braille para personas ciegas y débiles visuales, y a la vez se mantienen peñas habituales como El Mirón y Recuerdos de Tía Polilla, esta última impulsada por la actriz y escritora Geisy Estela Rojas. Para el octavo mes del calendario tienen previsto efectuar el coloquio Fidel Entre Nosotros, en saludo al aniversario 97 del natalicio del líder histórico de la Revolución Cubana, e inaugurarán la exposición Fidel Eternamente. Es así que la Biblioteca Provincial Roberto García Valdés se suma a las actividades de la etapa estival para fomentar la literatura. Alienar más en riques, Noti Sur. ¡Erinar más en riques! UNы Gracias por ver el video.